Bueno, este es otro ángulo Mira, son las 5 de la tarde Ya empezó a oscurecer, imagínate Ahí están las rayitas del sol Mira esa construcción bellísima Bueno, toda esa parte de arriba es pobre Y cuando pasan, no sé, unos 10 años más o menos ¿Ves la punta? Se va tornando color verde Por la humedad, por el frío Esto es relativamente joven, nuevo, ¿no? Entonces todavía se mantiene el color original Pero después va a ser como la mayoría De los monumentos de las iglesias Que se ponen en color verde En la parte de arriba, no sé si puedes ver Hay una tremenda campana Y de arriba se ve toda la ciudad No sé, por ahí puedo subir Vamos a ver